El director de Pemex, Octavio Romero, informó que desde el 2016, el 80% de las tomas clandestinas se han concentrado en siete estados. En primer lugar se encuentra Hidalgo, con 2,121 tomas. Después viene Puebla, con 2,072, pisándole los talones a Hidalgo. Después viene Guanajuato, el estado de México, Jalisco y Tamaulipas. De acuerdo con las cifras de Pemex, el aumento de tomas clandestinas en Hidalgo ha sido drástico. En 2016 se encontraba en sexto lugar nacional. Para 2017 las tomas se triplicaron y en 2018 la cifra se duplicó, lo cual lo está convirtiendo en el estado con más tomas clandestinas. En lo que va del 2019, el estado de Hidalgo sigue ocupando ese primer lugar.